Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Continuando con las meditaciones del libro de Jacobo Grimberg, llamado Meditación, hoy daremos lugar a la meditación trascendental. Esta técnica consta de basarse en un pensamiento, sonido o vibración que haga profundizar y traspasar la matriz, para así llegar al origen de todas las cosas. Jacobo le llamaba el campo de todas las posibilidades. Una vibración pura de conciencia que trasciende cualquier manifestación en este mundo. De ahí el nombre de meditación trascendental. Los maestros yoguis antiguos usaban el mantra OM, que es el sonido del centro del universo, la entrada a este campo de conciencia. También, por otro lado está el mantra AIM, un portal hacia la quinta dimensión que facilita los viajes astrales. Para este ejercicio, puedes seleccionar uno de estos dos mantras o usar una palabra, como amor, Dios, conciencia, o algo similar. La que más te llene. Según el maestro Maharishi Mahesh del libro de Jacobo Grimberg, cuando llegas al clímax más profundo de esta meditación, comienzas a levitar. En los siguientes días, se publicará una meditación intermedia y avanzada con tiempos más prolongados. Una vez seleccionado tu mantra o palabra, vamos a comenzar. Ponte cómodo en tu lugar de meditación. La postura debe ser sentado con la espalda recta. Pero si tienes alguna incomodidad o limitación, también puedes hacerlo acostado. Haz tres respiraciones profundas. Esta respiración es como la puerta hacia el estado meditativo, una frecuencia apacible del espíritu. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Esta meditación se divide en tres fases, una más profunda que la otra. Y en todas se utilizará tu palabra de poder, que a partir de aquí la llamaremos mantra. Cierra tus ojos. Mantente tranquilo. Respira lento y suave. Ahora vas a pronunciar tu mantra mentalmente. Uno tras otro. Te dejaré tres minutos para que lo hagas. Hazlo sutil y no compulsivo. Sin forzarlo. Pronúncialo suave y continuo. No permitas que ningún pensamiento llegue. Antes de que lo haga, pronuncia el mantra. Enfoca tu atención en el mantra. Yo me uniré más adelante. Hazlo ahora. Uniré más adelante. 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 Gracias. 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 Poco a poco, el mantra se va unificando con la mente. Cada vez será más fácil decirlo. Mientras más tiempo pase en repetición, más automático se vuelve. Llegará un punto en el que ya no depende de ti, sino que su patrón se reproduce en tu mente de manera automática. En este punto, la conciencia se separa del mantra. Cuando esté de manera automática, déjalo ahí. Intenta ver más allá del sonido y la palabra. De nuevo, continúa pronunciando el mantra repetidamente. Esta vez cuando se pronuncie por sí solo, intenta ir más allá. Hazlo ahora. Yo me uniré más adelante. Tente. 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 Gracias. 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 Bien. Respira tranquilo. Escucha mi voz. El mantra llegará a un punto en el que se pronuncie solo. Después, cuando trasciendas, tendrás un contacto con el campo de conciencia pura. En este punto, ya no es necesario el mantra. Aquí solo se siente la conciencia pura, el origen y la fuerza de todo lo creado. Solo se vive y se observa este estado de conciencia. En esta tercera fase habrá un tiempo más prolongado, con dos recordatorios intermedios para enfocarte en tu propósito. Continúa pronunciando tu mantra hasta alcanzar este estado del ser. Ve, dirígete al umbral más profundo de la conciencia. Comienza ahora. ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Enfócate en el mantra. Gracias. 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 un corazón en los comentarios para apoyar este canal. Nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido.